¡Suscríbete al canal! No, pará, 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 Charlie, pará, pará, sacá. Bueno, bueno, me dejé llevar, me dejé llevar, perdón. No, está bien, el viernes, el viernes, puede pasar, puede pasar en un viernes. Lo cierto es que Romina Moyne vino a otra cuestión en este caso, porque vino a hablar sobre cuestiones que atañen a su especialidad, y en este caso vamos a hablar en dos cuestiones. Una, nuevo curso en ADE, que tiene que ver con plataformas publicitarias, digitales obviamente, a través de redes sociales, pero también me parece que vamos a tomarnos la libertad de cruzar el charco y vamos a preguntar qué es lo que pasa en Paraná con estos cursos, porque me parece que van a dar comienzo. Lo primero, nos situamos en lo que venimos viendo en estos cursos, porque la próxima temática o el próximo tópico va a tener que ver con plataformas digitales y publicitarias en este caso, Romina. ¿No es así? Así es. Uno de los cursos de nivel más elevado vendría a ser, porque tiene que ver con todo lo que es la plataforma publicitaria de todas las redes, no solamente la de Facebook. Ya subimos a la parte súper profesional de lo que es publicidad. Acá no es solamente poner dos pesos y ver hasta dónde llegue. No, acá tenés que optimizar campañas, manejar muy bien la segmentación. O sea, todo lo que se ha dado hasta ahora llevaba a este punto. Y bueno, vamos a ver cómo la afrontamos con los asistentes, a ver si pueden seguir el ritmo, porque como te decía, es un curso bastante avanzado. Bastante profesional. Pero está muy bueno cuando vos querés realmente llevar las cosas a un buen nivel. O sea, conseguir buenos resultados, conseguir buenas campañas, de manera mucho más profesional. Así que eso es lo que vamos a estar dando la semana que viene en ADE Santa Fe. Aprovechamos que nos están viendo a través de Somos Paraná, también a toda la gente de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, porque ¿llegan los cursos también allí? Sí. Lo que pasa es que es así, nuestros cursos son muy pedidos tanto en Paraná como en Santa Fe. Entonces siempre lo estamos haciendo en las dos ciudades, sobre todo desde el año pasado. Antes lo hacíamos más en Paraná. Y como nos pedían tanto en Santa Fe, los empezamos a traer a Santa Fe. También nos dimos cuenta de que necesitábamos otro horario, porque siempre lo hacíamos los miércoles. Y hay mucha gente que lo pedía los sábados. Así que decidimos hacer los sábados por la mañana. Era un horario que se pedía mucho. Y empieza mañana. Así que aquellas personas que por ahí se han perdido lo que hemos dado hasta ahora en Santa Fe, pueden comenzar mañana cruzándose el charco. Ah, mirá, qué buena opción. ADE Paraná. Muy buena opción. Empieza nuevamente el curso. Muy buena opción. Así que si quieren, ya están las inscripciones abiertas. Incluso pueden caer mañana unos minutos antes de la clase e inscribirse. Quiero hacerte una pregunta, Romina, que quizás no tenga que ver con esto que estamos hablando, pero quiero aprovecharte porque, bueno, es muy latente ahora los casos de grooming, a raíz de las denuncias que se ha recibido por abuso de menores, tanto en jugadores de inferiores de Independiente como también en River Play. El grooming, que lamentablemente hoy muy demora, que es el acoso sexual a través de las redes, cibernéticamente. Y esto también que ha salido en las noticias, de que Facebook lee todo. Y que están en peligro los datos. Claro. Te explico porque es algo que tendría que haberlo contado antes, ¿no? Tantas veces que vengo y en realidad fue el tema del momento hace un tiempo. Esto también viene de algo que empezó a principio de año, ¿sí? Porque tiene toda una correlación. Resulta que Facebook se dio cuenta en un momento que ya eran tantas las empresas que aparecían en el muro, tanto la gente que estaba publicitando, que dijo, no, acá la gente estaba para ver a sus familiares y amigos y de repente de 10 posteos que pasan son 8 de empresa y 2 de amigos y familiares. Entonces lo que dijo fue, bueno, a principios de este año, voy a cambiar el algoritmo para que ahora aparezcan más posteos de amigos y familiares y no tanto de empresas. Esto no le cayó nada bien a las empresas, pero medio que estamos acostumbrados un poco a lo que, a los cambios de reglas que nos hace Facebook. Pero sobre todo le cayó muy mal a los medios de comunicación, los tradicionales. ¿Por qué? Porque también se dio, en este algoritmo, se le va a dar más preponderancia a los medios locales que a los nacionales. Entonces, de venir un poco en guerra a los medios tradicionales con las redes, porque mal que mal le fueron sacando un poco de segmento, a adaptarse a las redes y ver que mucha gente lee los diarios, por ejemplo, desde las redes. Y ahora que encima que le están siguiendo el juego a las redes, le cambian el algoritmo, no les gustó nada. Entonces, de ahí van a ver que desde el principio de año hasta ahora, los ataques de los medios a Facebook ya venían fuerte. Y encima pasa esto. Ah, ya es una guerra, entonces. Ya es una guerra. Ya es una guerra que ya viene desde el principio de año y ya estaban calentitos. Sí. Y después pasa lo de Cambridge Analytics. ¿Cómo fue esto? Vieron que ustedes a veces tienen aplicaciones en Facebook que te dice, bueno, hacé esta encuesta y te vamos a decir, ¿qué animal sos? Sí. O a qué famoso le pareces. A qué famoso le pareces. Exacto. Eso lo hiciste, Mario. Bueno, todas esas aplicaciones. ¿A qué por eso es tu historieta? Vos haces todas. Vos haces todas. Y también las que están para cantar, ¿no? Sí, sí, también. Bueno. Con estas aplicaciones, yo no sé si te diste cuenta que al principio te dicen, vos le das permiso a esta aplicación para que acceda a tus. A veces no nos damos cuenta y nosotros con tal de jugar. Lo más natural es que no nos damos cuenta. Aceptamos. Por todos lados. Bueno, estas aplicaciones tienen acceso a tu información porque vos se lo diste. Cualquier otra aplicación que uses, cámaras en tu celular, te piden que le des acceso a tu galería. Así es. Vos usas Skype, te piden. Tu ubicación. Tu ubicación. Skype te pide acceso a tu micrófono y tu cámara. Todos te piden acceso a acceso y siempre le está dando. Permitir, permitir, le damos todo que sí, que sí, que sí. Siempre. Y Google, ni te cuento. Google, ¿cómo hace Google para darse cuenta, por ejemplo, cuando estás en una ruta y te dice más adelante hay un montón de tránsito? O, por ejemplo, estás en una plaza y te dice estos son los horarios en que en esta plaza hay más gente. Porque capta los GPS de la gente. Claramente. No es que... Este negocio, ¿está abierto o cerrado? Cada clic que damos en internet estamos dejando un rastro de nuestra personalidad. Pero vamos a este tema en particular que es la de la aplicación. Se le dio el acceso a esta aplicación. Esta aplicación era una encuesta para saber sobre perfiles o características en particular de perfiles. Era por una universidad. La cosa es que estos datos quedaron y más adelante lo tomó Cambridge Analytics para hacer... Lo compró. Sí, para hacer perfiles de posibles votantes que no estaban decididos todavía. O sea que Facebook no es que se le escaparon los datos. Fue esta aplicación que se usó. Y bueno, y en lo que respecta a propaganda política, bienvenidos al 2018, señores. O sea, la propaganda política toda la vida se basó en estudiar a los posibles votantes y buscar las herramientas. Los elementos de cada época. Y las herramientas. En un momento eran volantes, en otro momento era televisión. Ahora es internet o redes sociales. O redes. No quiere decir que esos 50 millones, o sea, que está decidida la votación por Facebook. No. No, no. O sea, vos creas en la persona que quieras votar y te aparecen a cada rato publicidades del opositor y vos estás seguro o odias a ese opositor, no lo vas a votar a ese opositor. No, no. La seguimos teniendo. Pero bueno, se empezó a crear esta cosa de conspiración, de monstruo de Facebook que te hace votar a Trump. Pero eso no eran entonces los medios tradicionales con las redes sociales, entonces. Sí, entonces, por eso te cuento la historia entera. Por un lado, es un poco el enojo que hay todavía contra Facebook y por eso se hacen muchas notas en contra. Y por otro lado, es también como que se ha agrandado mucho algo que no es para tanto. Yo no le daba mucha, o sea, no le doy mucho tiempo de vida a este, a esta crisis de Facebook. Es un culebrón. Es un culebrón. O sea, Facebook incluso en poco tiempo está sacando nuevas herramientas en Instagram para comercializar las imágenes. O sea, sigue su vida tranquilamente. Yo tenía la teoría de que en algún momento en realidad era también para reforzar alguna red social ya existente o presentar algo nuevo después de esta crisis. Me pareció que en algún momento había un aporte. No, yo le veo larga vida al rey, me parece. Sí, pasa que es así. Mark Zuckerberg es una de las personas que más se adapta a lo que la vio venir y la sigue viendo venir. Sí. Y ponele que Facebook en unos años no sea Facebook, pero ella tiene WhatsApp y ya tiene Instagram. Es el Instagram. Entonces, se va a seguir adaptando. No tiene nada. Pobrecito, pobre chico. Facebook, Instagram y WhatsApp. Sí, y como ya lo he dicho en este programa, Facebook sigue siendo la red que más resultados genera comercialmente. Con eso no hay con qué darle. Es la que más vende. Quiero decir un toque en este tema, un consejo chiquito para aquel papá que está escuchando. Tiene su hijo que es menor de edad, tiene la red social, el grooming, esto que te decía recién, lo que se está hoy en opinión pública a raíz de lo que se conoció de los inferiores de River, independiente. Porque se supo que un tal Juan Carlos, que es uno de los implicados, bueno, está detenido también de los acusados, mejor dicho, contactaba. Apenas llegaban los chicos a la situación de vulnerabilidad, porque están lejos de la familia, llegaban a las pensiones, comenzaban a hablarlo por redes sociales, por Facebook, por Instagram, bueno, y así intentaba el vínculo. Un consejo para el papá y con sus chicos que quizás no pueda estar continuamente así, controlándolos, un consejo para ellos. Sí, va, son varios. Primero, estén en las mismas redes que sus hijos, así les cueste, traten de familiarizarse con esas redes, tengan una cuenta en esas redes, vean a quiénes siguen y quiénes siguen a sus hijos. Y tengo muchas charlas con ellos, muchas charlas con ellos. O sea, ya sé que lo típico que te va a decir el nene, no, papá, vos no sabés nada de redes, salí acá o, para colmo, te pone el candado. Sí, te pone el candado, claro, claro. Hay que hacerles entender que hay un mundo ahí afuera que no es la burbuja que muchos de ellos creen. Yo veo por ahí muchas cuentas de nenas, de nenas en Instagram, en poses, que quizás para ellas ingenuamente piensan que, bueno, que pueden atraer al chico de su edad y no dándose cuenta de que hay mucha gente mayor que la sigue y les pide amistad, a veces le dan amistad y son cuentas, cuentas fakes de personas. Entonces, cuidar mucho eso, hacerles entender la llegada de las redes, que no es solamente el mundito en el que ellos se mueven, que es la escuela, la otra escuela, el club, no es eso las redes. Las redes es un lugar masivo donde hay muchísima gente y hay que cuidar la privacidad. Insisto, nunca subir fotos con escudos de escuelas, con escudos de gimnasio, donde uno puede identificar a qué institución pertenece el chico. Ubicarlo. Ubicarlo. Ubicarlo en tiempo y espacio. Y nunca mencionar, ya sé que hay muchas madres que están orgullosísimas de sus hijos, yo también soy mamá, me encantaría poner todo lo que tiene que ver con mis hijos, pero tengan en cuenta que ustedes están dejando fotos de sus hijos para la posteridad. Y exponiéndolas. Exponiéndolos continuamente. Y a veces cuando sacan fotos de sus hijos en la escuela, no solamente están sacando fotos de sus hijos, sino todos los que hay alrededor. Que por ahí también los están exponiendo involuntariamente. Entonces, creo que hay como una ingenuidad, o sea, porque no es con mala intención, es por un poco de desinformación. También, seguro. Por esta necesidad de siempre estar mostrando porque nos encanta. Pero también es esa cosa de no entender el alcance. También a veces los padres se piensan que solamente lo siguen los tíos y las amigas del club. Pero no. Y no, y te está siguiendo un montón de gente que por ahí está esperando la oportunidad de saber cuándo te vas de vacaciones para entrar en tu casa. O está esperando que menciones a tu hijo o donde sea para llegar y decirle, mirá, soy amigo de tu mamá, que se llama tanto, me mandó a buscarte. Entonces, muchísimo cuidado con esas cosas. Incluso a veces menciono hasta las mascotas. No nombren a sus mascotas en las redes sociales. Porque, primero, es una de las primeras palabras que nosotros usamos para armar las claves. Las contraseñas. Las contraseñas. Estadísticamente probado. Y por otro lado. Todo lo que está diciendo que no hay que hacer, yo late, late, late. Voy anotando. Todas las tengo, chicos. Ojo, Mario. Todas. Todas las tengo. Por favor. Bueno, menos mal que viene. Y también, además, porque le estás dando la oportunidad a la persona de que sepa el nombre de tu mascota. Y si por ahí tu mascota está cuidando, la está llamando. Y es otra forma en que la mascota encuentra a la persona. Entonces, bueno, tener mucho cuidado. Tampoco tener miedo. Sino simplemente hacer las cosas de manera más inteligente. Con precaución. Más cuidadas. Informe. Y siempre mucha comunicación con los hijos. Porque creo que estamos justo en una época de quiebre en la que estamos generaciones muy distintas. Que chocan siempre. Las generaciones de padres e hijos son distintas. Pero creo que la tecnología nos separa muchísimo en estos casos. Sobre estimuló a los chicos. Sí, sobre estimuló a los chicos. Los canales que tienen. El uso que le dan ellos no es lo mismo que el que le damos los adultos. Entonces, bueno, charlar con ellos y mínimamente estar en donde están ellos. Clarísimo. Clarísimo. Gracias, Romina. Es muy interesante esto. Y vamos a seguir charlando al respecto. Porque creo que sirve mucho esto. Mañana y Paraná el curso. Mañana y Paraná el curso. Mañana y Paraná el curso. De 9 a 12. De 9 a 12. De 9 a 12. Acá en Santa Fe. En el ADE. O sea, el ADE de Santa Fe son los miércoles. De 6 a 18 horas. Y los de ADE Paraná son de 9 a 12 todos los sábados. Durante 8 sábados. Toda la información en www.consultorinteractúa.com o en cualquiera de las redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!